¡Suscríbete al canal! 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 a dar una posición de victimismo, ¿sí? Y el victimismo únicamente va a traer a tu vida victimarios. Ese es el primer punto que tú tienes que saber. Así que es muy importante que te salgas de esta posición de victimismo porque vas a ocasionar que traigas más de lo mismo. ¿Qué es victimismo? Que sigas apuntando con un dedo hacia afuera, que sigas diciendo que tú no tienes nada que ver, que tú eres aquí el que está sufriendo y tú me podrás decir, oye, Manuel, pues realmente yo sí soy la víctima porque yo di todo, yo entregué todo y esa persona me pagó mal. No puedo, no puedo aceptar que me digas que yo fui el culpable. Pues déjenme decirles a que aquí no vamos a hablar y no vamos a delegar culpas, vamos a estar hablando de responsabilidad que incluso lo hemos estado hablando durante todos estos programas. Siempre les hacemos énfasis acerca de la responsabilidad. Esto les va a estar resonando todo el tiempo. ¿Por qué responsable? Porque hiciste o dejaste de hacer algo, a lo mejor no en esa relación, sino a lo mejor desde tu relación pasada o a lo mejor desde el principio de tus relaciones. ¿Has hecho o has dejado de hacer algo que no está contribuyendo a tu supervivencia en tu relación de pareja? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los humanos, las personas tendemos a crecer con sentimientos y emociones de insuficiencia, de inferioridad y con este sentimiento de crecer siendo insuficientes, de ahí viene la parte de los celos. ¿Sí? Ahí viene la parte de los celos con los sentimientos de ser ustedes insuficientes. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde es donde empezamos a sentirnos insuficientes? Pues desde el vínculo familiar, desde que estás en casa pequeñito, ¿sí? Desde que observamos a mamá y a papá, ¿sí? En la relación que ellos llevaban, observábamos cómo mamá golpeaba a mamá, cómo papá golpeaba a mamá o a lo mejor sí mamá golpeaba a papá. También se da el caso. También se da el caso. Y de ahí empezábamos a tener una creencia, una interpretación acerca de lo que iba a ser el matrimonio, una relación de pareja. Y por ende, cuando tú tienes tu relación de pareja, se te hace fácil golpear a tu pareja porque eso es justamente lo que viviste. Desde el otro lado, la pareja lo va a aceptar porque si vivió parte de lo mismo, va a pensar que eso es parte de la realidad, que eso es parte de, van a empezar a normalizar esos eventos, ¿sí? Pero si eres una persona que no estuvo acostumbrada a observar eso y que tuviste unos valores diferentes, obviamente vas a chocar con ello. Obviamente no vas a permitir el abuso, obviamente te vas a querer defender, ¿no? O por el contrario, si eso fue lo que viviste en casa, obviamente ese sufrimiento te va a obligar a que no quieras repetir la misma historia. Por lo tanto, vas a decir, cuando yo tenga mi relación de pareja, nunca la voy a golpear. Pero déjenme decirles que para que tengas los dos lados, para que conozcas los dos lados de la moneda, en esta vida tienes que saber los dos lados de la moneda. Y para saber los dos lados de la moneda tienes que vivir ambas partes, para que adquieras los conocimientos del lado que te gustaba y el lado que no te gustaba. Exacto. Eso que estás diciendo de vivir ambas partes es muy importante. Se puede decir que es la base de todo lo que quieres vivir o todo lo que estás viviendo. Fíjate bien, ¿alguna vez te has preguntado si lo que estás viviendo en el amor, de dónde te viene? El estar sufriendo por tu pareja, ¿de dónde te viene? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez te has preguntado por qué vivo esto? ¿Por qué se me repite? ¿Por qué lo siento? ¿Por qué no puedo salir de ello? Bueno, pues déjame decirte que vamos a verlo aquí de manera más profunda. Quiere decir que tienes emociones atrapadas y que tienes deudas emocionales. Esas deudas emocionales obviamente son con el amor. Pero el amor en todos los sentidos de la palabra es demasiado amplio. El amor a tu pareja, el amor a tus hijos, el amor a tus padres, como lo estaba mencionando Manuel. Pero entonces todas esas deudas que no se han pagado o no se han reparado, ¿cómo sería repararlo? Por todo lo que les hiciste sentir mal a las personas. A veces por tu libre decisión hablas y dices y piensas lo que se te da la gana. Porque sientes que estabas molesto, molesta o porque sientes que se lo merecían. Bueno, el universo te permite hacerlo. Le llaman libre albedrío. Pero va a llegar un momento en donde ellos te lo cobren. Y cuando cobran y hacen sentir y viven y gritan y lloran. ¿Y por qué no me habla? ¿Y por qué me trata así? ¿Y por qué sufro? ¿Y por qué me abandona? ¿Y por qué me cambia? Bueno, déjame decirte que son deudas emocionales que no has reparado. Pero cómo puedes reparar algo si primero no te das cuenta qué es lo que debes. La vida es perfección. Y va a mostrar algo lo que le llaman la ley del equilibrio. Debes, hay que pagar. ¿Y si te sentir mal? Hay que resolver eso. Entonces, si la persona tiene libre albedrío de hablar y decir y hacer cosas desde su punto de vista, bueno, no has visto si lo que tú estás tomando como decisión para resolver le está sirviendo a las demás personas, las que están allegadas a ti. Puede ser en la pareja, puede ser con tus hijos. Entonces, una persona adulta que no están sus hijos, ahora que ya están ellos mayores y no están cerca de ella, pues quiere decir que algo hizo ella equivocado o no para que ellos se alejen de ella. Y nunca se ha reparado y ella no lo sabe. Y algunas veces cuando se lo indican los hijos, ella se cierra de oídos o lo niega. Dice, eso no es cierto, yo nunca lo he hecho. Entonces, ¿cómo quieres reparar alguna situación de amor de manera actual si no estás entendiendo la base de dónde surgió todo esto? El universo te va a meter orden. Va a ser que recapacites y hagas la palabra mágica, el cambio. Pero recuerda, repito nuevamente, no puedes cambiar algo si primero no reconoces qué fue lo que hiciste mal. Entonces, estas partes de los puntos que está mencionando Emanuel son las claves para ir descubriendo qué parte de ti estás haciendo mal en relación a los demás que pudiera estarte atrayendo ahora el sufrimiento y dolor del cual estás quejándote o al cual vienes arrastrando de demasiado tiempo. Ahora, esas situaciones de lo que vienes arrastrando por la carencia de amor o la insuficiencia de amor, como lo mencionaba Emanuel, bueno, de ahí al no resolverlo en la mente y en las emociones, se va a convertir en dolores y molestias y en algunas personas ya enfermedades. Ahora sí, vas a descubrir de dónde viene tu problema en la espalda, tus dolores de espalda, tus problemas con la digestión, de problemas de colitis o estreñimiento, tus problemas de dolores de cabeza. Entonces, tienen una raíz emocional antes de ser física. Entonces, tú vas al médico y atiendes todas las circunstancias físicas que puedes tener, pero la raíz que es una raíz emocional y en este caso relacionada con el amor, sí, no lo estás resolviendo. Entonces, vamos a seguir poniendo atención en todos los puntos que Emanuel nos va a estar marcando para que descubras de dónde viene tu posible falla o las cosas que no estás cambiando. Exactamente, amigos, pues como bien lo estamos comentando, estos sentimientos de ustedes sentirse insuficientes, vinieron, tienen que saber que vinieron, o ustedes o su pareja, vinieron de un núcleo familiar donde lo observaron desde esa manera, de no ser y no sentirte lo suficientemente bueno. ¿Y cómo podemos verlo desde familia? Cuando papá o mamá no confiaba en tus habilidades, cuando te comparaba mamá o papá, así que aguas ahí mamá o papá, si me estás escuchando, sí, tienes a tu hijo, no lo compares con los demás, al contrario, tú ofrécele toda tu comprensión, ofrécele todo tu apoyo, toda tu fe y toda tu confianza, ofréceselo para que él crezca con esos sentimientos de ser lo suficientemente bueno, no ser insuficiente, no ser lo insuficientemente no bueno. Entonces, desde ahí creció esta parte, desde observar a papá cómo fracasaba en los negocios que pretendía emprender, donde le iba mal en el trabajo, donde decía a mí siempre me va mal, donde observaba el hijo cómo papá desconfiaba de todo mundo, cómo no creía en nadie y el hijo empezó a crecer con la idea de que no debemos de confiar en nadie, no debemos depositar nuestra fe y confianza en nadie. Y tú creces si te encuentras a alguien similar, imagínense el círculo vicioso en el que se están metiendo porque se lo van a pasar el uno al otro no confiando en sí mismos y ambos constantemente se van a estar hostigando y hostigando y hostigando y hostigando. Ah, pero se van a quejar de que, ¿por qué me tocan estas relaciones? Pues si yo soy bien bueno, pues si yo soy bien trabajador. Claro, van a ver acerca de sus virtudes, de sus cualidades, pero nunca te vas a dar cuenta de tus defectos y esos defectos viene la pareja a demostrártelos, te los va a enseñar, te los va a poner enfrente. Te vas a dar cuenta que los tienes que trabajar porque la regla de oro es lo que me choca, me checa. Si me está molestando lo que está haciendo la otra persona, tienes que empezar a ver de qué manera lo estás haciendo tú. Y aquí es donde entra la ley del karma. Pero, ¿qué les parece si regresando de este pequeño bloque, nos vamos a ir rápidamente a unos pequeños comerciales y regresando vamos a hablarle de cómo funciona la ley del karma en esta parte de su vida, llamada amor. Así que quédense con nosotros, regresamos rápidamente, no nos tardamos. Pronto, pronto. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién y yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Libreando, un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y Erick Domínguez. Acompáñanos cada lunes a partir de las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Para vivir en un mejor lugar, juntos, transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés. Donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Por Proyecto Radio MX con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón. Donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje. De la mano de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Perdóname mi amor por ser tan guapo. Simplemente es un regalo celestial. ¿Qué quieres las mujeres? Muy bien amigos, pues bueno, ya estamos de vuelta. Gracias por quedarse con nosotros. Y bueno, les estamos hablando acerca de cómo entra aquí la parte del karma en sus relaciones de pareja. Ustedes van a estar observando que el karma va a estar participando prácticamente en todo. ¿Por qué el karma participa prácticamente en todo? Bueno, pues simple y sencillamente porque es el mediador de la vida. Si tú no conoces cómo funciona el karma en tu vida, déjame decirte que vas a perder siempre. Siempre te la vas a pasar pensando por qué te sucede siempre a ti. Siempre te la vas a pasar victimizándote, sufriendo, viviendo del dolor, viviendo del pasado. Así que yo te recomiendo que aprendas cómo funciona el karma en tu vida. Que de hecho hemos tenido programas anteriores de cómo funciona el karma en tu vida. Ustedes los pueden buscar en Sanas y Medicamentos y directamente desde Facebook, en programas pasados. O un poquito más específicamente en YouTube, va a ser un poquito más fácil. Cómo funciona el karma en tu vida. Sanas y Medicamentos, cómo funciona el karma en tu vida. Y ahí van a poder saber. Ahí tenemos un video donde hablamos de cómo funciona el karma. ¿Y por qué tiene esta relación directamente en este caso hablando del amor? Ahora, en el caso de lo que estabas mencionando de los padres, ¿cómo fue tu relación con tus padres de niño? Donde los padres no podrían apreciar o darse cuenta de determinadas acciones y virtudes que pudieron tener los hijos que los padres no están viendo. Y viceversa, los hijos no están viendo el propósito y actitudes que los padres están teniendo en relación a ellos. Porque ellos como menores pueden tener a veces un malentendido y no comprenden la manera en que mamá y papá los están tratando. Bueno, esas raíces, déjame decirte que tienen que ver ahora con la pareja que tienes. Son las cosas que no has saldado, las cosas que no has comprendido. Y al no comprenderlas, el universo lo que va a hacer para tu mejoría, tu evolución, es repetírtelas. Una vez que las repites, ¿sí? Entonces, se supone que es donde vas a entender de dónde viene la raíz de la situación que estás viviendo con tu pareja actualmente. Donde no comprendes por qué te está haciendo vivir algo que no te gustaba de niño o de niña. Donde se está comportando como quizás como papá era o como mamá era. ¿Vale? Exactamente. Entonces, precisamente por ello, estamos hablando que el karma te va a mostrar espejos. Donde te vas a dar cuenta que es un espejo porque te va a molestar su actitud. Vamos a comenzar con la parte práctica. En la ley de karma también nos habla de que ya está hecha a base de muchas leyes universales que también entran como características para que tú te puedas cachar. Cachar, ¿sí? Como la ley de opuestos o la ley de polaridad. Donde dice que contrarios se atraen, ¿no? Entonces, aquí no quiero que entren un punto de confusión porque obviamente estamos hablando de las relaciones. Y sabemos que las similitudes entre tus parejas siempre van a ser atractivas para ti. Cuando te encuentras una persona que tenga gustos similares a los tuyos, evidentemente va a ser atractiva hacia tu persona. Pero esto nada más va a ser atractivo en el área de valores. Todavía van a faltar otras áreas. Pero no vamos a todavía tocar esos temas. Nada más quiero hacer, marcar la diferencia. Entonces, poniendo el ejemplo, supongamos que hay una persona que es muy puntual. Le gusta llegar muy puntual a todas partes y la puntualidad le ha funcionado muchísimo en su vida porque ha alcanzado el éxito. El ser puntual en sus metas, no solamente hablar, no solamente la puntualidad, no solamente habla del tiempo. Habla también, incluso, que si tienes un propósito, objetivo, sueño, meta, ser puntual en esa meta y cumplirla, ¿sí? También a eso habla acerca de la puntualidad, del cumplimiento y el desarrollo de lo que tú te propongas hacer, ¿sí? Pero supongamos que esta persona es tan estricta en este tema de la puntualidad, ¿sí? Que ustedes tienen que saber que la vida es un equilibrio. Que ustedes me podrán decir, la puntualidad es una buena característica, que suma, que aporta, claro. Pero estamos en un mundo de dualidad y en este mundo de dualidad tiene que haber equilibrio. Exceso también es un desequilibrio, ¿sí? Y ella lo lleva, esta persona lo lleva a un extremo, esa parte de la puntualidad, donde comienza a chocar con todo mundo, ¿sí? Todo mundo le parece inepto, todo mundo, con todo mundo le empieza a manifestar su molestia acerca del tiempo, ¿sí? Y lo que va a pasar es que casualmente, casualmente se va a encontrar a la persona más impuntual del mundo, ¿sí? Se va a encontrar a la persona más impuntual del mundo. Y si no es la persona más impuntual del mundo, esa persona va a ser la persona con miles de excusas, ¿sí? Miles de excusas de que se le descompuso el carro, se le ponchó una llanta, lo detuvieron, agarró la manifestación, un embotellamiento. Sí, estás vibrando el desacuerdo y lo vas a traer para que aprendas a amarlo. Exactamente. Tiene que ver con lo que estamos hablando, las reglas del amor. Amor, si hay una parte de ti que no amas, porque amor no es únicamente a tu familia o tu pareja o a tus padres. Amor es en el amplio sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, la clave es amarlo todo, porque cada cosa que no ames, la vida te lo va a repetir para que aprendas a amarlo. Voy a poner un ejemplo. Las personas en el matrimonio, cuando van a casarse, cuando deciden casarse o ya se acaban de casar, hacen un acuerdo de que van a prometer decirse todo y que no haya secretos entre ellos. Y secretos del pasado también. O sea, a partir del matrimonio no hay que existir secretos y secretos en el pasado. Y también, bueno, déjenme decirle que esa es una falla. Y voy a decir por qué y explicar por qué. Porque si uno de los dos no cumple con decirlo porque dice las verdades a medias o dice las cosas desde su punto de vista donde voy a decir nada más lo que me conviene y lo demás no, bueno, entonces ya estás rompiendo el acuerdo de decirlo todo. Y la otra persona se compromete a decir la verdad y lo dice todo, bueno, pues va a ser condenado o condenada por la otra persona que no dijo todo. Entonces, una habla todo y el otro no lo habla todo y ahora va a condenar a la que habló. Va a ser señalada, va a ser juzgada, condenada y aislada por haber dicho, haber hecho aquello que nos había confesado antes. Entonces, es muy importante descubrir que esta regla de que estar sin secretos es un compromiso, pero uno de los dos no lo va a cumplir. ¿Qué es lo que llamábamos agendas ocultas en otros programas? Claro. Déjenme agregarles ese comentario porque esa parte que nos comenta el maestro es muy importante, pero le agregaríamos las letras chiquitas. Siempre y cuando tengan los valores necesarios para saber escuchar esos defectos de la pareja. Porque si la persona tiene casualmente la inhabilidad para borrar, olvidar, liberarse de todas esas cosas, pues vas a hacer un depósito de basura en esa persona donde le vas a contar todo. Y yo tenía y yo iba y yo deshacía y yo hacía, pero ya contigo ya no, ya contigo se me quitó todo eso. La otra persona va a empezar a cambiar el concepto que tiene de ti mismo. Y el segundo punto, el segundo valor es que si esa persona, es una persona, y digo, ¿quién no en este mundo se la pasa juzgando y enjuiciando a otros o lo que ve? Pues creo que todos. Entonces, si no se lo estás comunicando a una persona que sea neutral, que tenga la capacidad de discernir y no hacer proyecciones a futuro y tenga la capacidad de distinguir que del pasado, del presente y del futuro, pues va a tener buenas características para que tú le confíes tus secretos. Pero si no los tiene, muy difícilmente vas a poder confiar en alguien porque lejos de fortalecer tu relación, ¿sí? Vas a empeorar porque esa persona tiene esta inhabilidad, nada más tiene esas, las pequeñas cartas que son no olvido, no perdono y juzgo. Exacto. Esas son las únicas cartas que tiene. No va a tener más y son las cartas que utiliza para todos los juegos de su vida. Exacto, en todas las áreas. Para la salud, para el dinero, para el amor, para todo utiliza las mismas cartas. Evidentemente, en todos esos juegos va a perder. Le faltan herramientas. Le faltan herramientas. Y es ahí donde entra la parte del karma, de donde el karma te va a asegurar la posibilidad de que tú adquieras todos esos conocimientos. Porque déjenme decirles que son cuatro mil seiscientos veintinueve, ¿sí? Positivos y negativos. Y todos los tenemos que tener porque todos se ocupan. Tienes que vivirlas todas. Desde la tristeza y la alegría. Los dos sirven desde el miedo y la valentía. ¿Sí? ¿El miedo para qué sirve? Para prevenirte de algún peligro. ¿Sí? Eso sería para la forma en la que sirve. Pero las personas que tienen la carta del miedo y que la utilizan todo el tiempo, la utilizan para limitarse, para vivir aterrados, para sufrir. Para eso utilizan el miedo y obviamente va a ser saboteador. Pero, y si a esa persona, si tú le agregas la carta de la valentía, pues va a saber discernir entre el miedo y la valentía. Entre ser audaz, entre aventarse, entre emprender, entre tener una nueva pareja, una nueva relación, un nuevo proyecto. Ahora, estas emociones, como lo está diciendo bien Emanuel, son más de cuatro mil. ¿Sí? La mitad son dolorosas, la otra mitad son placenteras. Para que existen, la gente o se pone, se enfoca nada más en las placenteras o se enfoca nada más en las dolorosas, como las personas que están deprimidas. Ambas las tendrás que vivir. Ambas tendrás que vivirlas porque son complementarias. Las parejas, unas le sirven a las otras y las otras a las unas para poder llegar a un propósito original de supervivencia. ¿Sí? Entonces, quítense el malentendido. Las parejas que tienen la idea de que me tiene que amar si hace lo que yo pido, si hace lo que yo siento, si me llama, si me compra, si me saca, si me dice palabras, si tiene detalles. ¿Ok? Estás viendo el lado bueno del matrimonio, de la pareja o del amor. Igual en la familia, si mi hijo me compra, me saca, me dice, me apapacha, me valida. Pero no estás viendo el otro lado, el del amor, el del amor, el dolor. ¿Cuál es el propósito que te esté causando ahora dolor? ¿Cuál? Lo dije hace rato, tu cambio, tu mejoramiento. Y entonces, las personas, en este caso, voy a poner un ejemplo, las mujeres, no es por enfocarme nada más en ellas, se enoja porque no le manda mensajes, porque no le llama, porque no actúa, porque no tiene los detalles. Y ellos son menos detallistas en ese punto, se enfocan más en las cosas materiales quizás. Entonces, la clave es que uno no estés buscando que hable de todo si tú no vas a ser honesto, honesta. Y no estés buscando que el amor entre ustedes sea que te complazca en todo lo que tú necesitas y quieres, de tu pareja, de tus hijos, de tus padres. Exactamente. De hecho, de hecho, esta parte, vamos, las personas, hombres y mujeres, entran en una definición errónea de lo que es el amor porque se ponen a medir el amor de manera errónea. Se ponen a medir el amor por medio de mensajes, a medir el amor por medio de detalles, por medio de atención. Cuando realmente una verdadera forma para medir el amor sería por la cantidad de momentos felices que pasas con tu pareja. Es correcto. Si tú ya eres una persona que ya no disfruta estar con tu pareja, que no sonríes, que no te ríes con tu pareja, entonces déjame decirte que tu relación se está marchitando, se está terminando, se está apagando, se va a ir por la borda, por más que quieras hacer, ahí sí vas a tener que invertir tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Es el tiempo de calidad, no es el tiempo nada más de estar. Es un tiempo de calidad y de cantidad. Si es que estás llevando tu relación al borde, intenta salvarla. Necesitas dedicarle tiempo. Es un condimento especial para el amor, lo que acaban de mencionar, la risa, el reír. Exactamente, pero si en lugar de agregarle eso, a lo mejor no precisamente ese tiempo, a lo mejor de compañía, sino a lo mejor también tiempo de entender a la otra persona, tiempo de saber cuáles son sus gustos, de adentrarte en cuáles son sus ocupaciones. No nada más es el tiempo de compartir, es el tiempo de conocer a tu pareja realmente, porque parece ser que tú la conocías, o creías conocerla, o suponías conocerla, pero no es así, nunca te tomaste el tiempo para averiguar qué era lo que él quería, qué es lo que ella buscaba. Y tienen en base a esas definiciones contrarias, hay que unificarlas para que no haya choque, no haya conflicto, no haya pelea y no haya separación. Cuando una persona logra hacer bien esto, su relación sale a flote, porque ambos entienden, porque ambos tienen la carta de la comprensión, y tienen la carta del amor incondicional. Entonces, déjenme decirles que tienen que hacer acuerdos, tienen que hacer acuerdos entre pareja, no se vale suponer, y eso también va mucho, porque es bien sabido para las damas. Es bien sabido que los hombres son más directos y las mujeres indirectas, porque de esta manera, así nos han enseñado. La mujer está diseñada para atender las directas que te envía el hombre, a que te corteje, y la mujer decide si a ese hombre le conviene o si no le conviene, y la labor del hombre es convencerla para hacerle sentir que sí le conviene. Entonces, es ahí donde empiezan a desarrollarse los hombres como más directos, como más habilidades de comunicación, por eso se vuelven más directos, y las mujeres un poco más indirectas, porque no tienen esa inhabilidad para comunicarse. Entonces, damas, no se vale que ustedes supongan que el hombre tiene que entender lo que ustedes están pensando, porque obviamente no son psíquicos. No son adivinos. De por sí, cuánto estrés y conflicto ya trae cada persona, como para que el hombre piense que va a adivinar lo que ustedes están pensando. Un ejemplo, van en el auto, y ella le comenta a su pareja, tiene hambre. Oye, ¿tienes hambre? Y él dice, no. Y ella se enoja porque dice, ¿por qué no me llevo a comer? En lugar de decirle a ella, el que tiene hambre, que vayan a comer algo, le pregunta a él primero si él es el que tiene hambre, y ella espera que él va a suponer que le está diciendo indirectamente que tiene hambre. Difícil de esto. Exactamente. Y eso es una verdad. O sea, he tenido a pacientes en consulta donde llegó la mujer quejándose de que el hombre es desatento. Entonces, ya lo empieza a juzgar y empieza a decir que su pareja es desatenta. Y cuando empieza a comentar, es que yo tenía hambre y llegamos a la casa y no me, yo tenía, llegué muy enojada y me dijo que, ¿por qué estabas enojada? Que siempre traes tus caras. Entonces, ahora él va a tener el concepto de que tiene una pareja enojada y que está loca y que es bipolar. Entonces, ambos ahora tienen un concepto erróneo del otro porque no se comunicaron. De la forma adecuada. Y porque ella tiene una idea y él tiene otra. Exactamente. Entonces, por eso, no se vale suponer, no se vale que ustedes supongan, incluso los hombres también lo llegan a hacer. Amigos, caballeros, sean caballeros, no se vale que ustedes supongan que la pareja debió de haberlos apoyado, debió haberlos acompañado, debería haber hecho. Hagan acuerdos para que después no estén las culpas. Pero hay algo que acabas de decir importante. Los acuerdos. Pero fíjense bien, los acuerdos tienen que llevar una base y esa base es que tienen que estar por escrito. Una vez tuvieron una discusión, ahora ya se reconciliaron, quieren fumar la pipa de la paz. Bueno, ahora lo nuevo acuerdo para la discusión que tuvieron anterior, ya están haciendo un nuevo acuerdo, pero háganlo por escrito. Porque hay veces que al decirse lo dicen, no, tú no me lo dijiste o no me lo dijiste de esa forma. Entonces, por escrito, ya no hay quien se pueda evadir el acuerdo que habían generado antes. Ahora, otro punto que es muy importante que tiene que ver para que no tengan problemas o conflictos con el amor, es los fracasos. Si tú viviste un fracaso en el pasado, en el amor, ya sea en la familia, con tu pareja, ¿sí? De hoy en adelante te estás moviendo en base al fracaso que tú viviste. Porque tienes la inhabilidad para borrar, eliminar, soltar, liberarte, todo eso. Exacto. Esas son las cartas que les digo que tienen y que las quieren usar todo el tiempo y que no puede ser así. Entonces, es necesario, obviamente, que tengan conocimiento porque tener pareja, tener familia, ser hijo, ser esposo, ser esposa, etcétera, conlleva conocimiento de la relación, conlleva conocimiento de cómo comportarse y cómo reparar daños. Entonces, es muy importante que no te muevas con el fracaso que tuviste de la relación anterior y ahora te cuidas y vives siendo como lo que estás mencionando, defendiéndote de lo que viviste antes para poder hacer pagar a la nueva pareja los platos rotos que te rompió la pareja anterior. Exactamente, porque caemos mucho en el victimismo y el victimismo es contestar a ¿me hicieron daño? Bueno, entonces me voy a cerrar a no sentir y a partir de este momento yo voy a hacer lo mismo, me va a valer la pareja y el que venga y el que venga y la que venga y la que venga y no me importa porque pues yo ya me entregué y si me entrego me va mal, entonces me va mal si me entrego, mira, me pago mal, no valoro, pero hey, no te diste cuenta que el problema no fue tuyo, el problema es de la otra persona porque no tiene la capacidad de valorar, tiene una inabilidad para valorar a su otra pareja, no fue problema tuyo, tú por qué te arrestas, el que se te está arrestando es él, pero las personas empiezan a arrestarse y empiezan a cambiar sus comportamientos tratando de enseñar una nueva estrategia que al final del día no les va a dar supervivencia porque no están actuando desde el amor, cuando una persona actúa desde el amor eso les va a dar supervivencia, si no le va a quitar supervivencia a su relación, vamos a leer algunos comentarios nos dice Aldo Morales saludos maestros un gran abrazo un gran abrazo Aldo muchísimos saludos qué bueno que andas por aquí Aldo muchísimas gracias saludos a Edgar López a Rubén Cruz el dandibulín muy bien a Ivette Mendoza muchas gracias por seguirnos muchas gracias por ser fiel háganos un favor recomienden el programa Mónica Mónica Huitrón dice siempre interesantes sus temas muchas gracias saludos Rubén Cruz nos dice solamente Calimán puede leer el pensamiento exactamente exactamente solamente los que tienen poderes psíquicos van a poder leer el pensamiento así que amiga amigo no pienses que tu pareja va a leer la mente que va a suponer no se vale este tema va para más si este tema obviamente por eso quisimos hacer la saga la saga del amor entonces van a hacer varios programas de aquí hasta el 14 de febrero te invito a que tomes nota toma nota para que descubras en qué parte del amor estás fallando y qué parte donde tú crees que tu pareja o tu familiar está fallando descubre si no es un espejo tuyo exactamente es momento que le den la vuelta a la página y digan sabes que creo que el problema es mío he tenido muchas parejas con el mismo comportamiento y se me está repite y repite y repite y repite sabes que creo que el problema es mío y comiencen a ver de qué manera ustedes lo están haciendo a lo mejor si ustedes han quejado de infidelidades dice es que a mí siempre me pagan mal y siempre me cambian y siempre es esto bueno pues de acuerdo a tus siete áreas de la vida observa observa en qué en qué área de estas siete eres ha sido infiel a lo mejor no en tu área de pareja te aplica pero a lo mejor en tu área profesional sí a lo mejor te estás siendo infiel porque estás haciendo un trabajo que no te gusta estás siendo infiel contigo por haber escogido o aguantar una pareja que no necesitas o aguantar exactamente a una pareja que no te aporta que no te suma por estar en una zona de confort por estar con miedo por no enfrentarte esos miedos o escogiste a alguien para no quedarte solo o sola sí o escogiste a alguien porque tú buscabas el amor pero te convenía económicamente exactamente entonces sería padre que hicieran ese ejercicio porque estoy con mi pareja y si su comentario pero sincerense con la respuesta porque realmente muchas personas están con la pareja independientemente del enamoramiento que tengan y el amor sí están también porque algo les conviene algo esa persona cubre que a ustedes los hace sentir esa carencia que está ahí entonces si esa persona está cubriendo una carencia en ustedes déjame decirle que esa relación tarde o temprano se va a terminar o va a estar yendo en decadencia no va a mejorar hagan ese examen un autoexamen los invito háganos comentarios llámenos obviamente ahorita ya se va a acabar el programa pero esto es una saga como lo dijo Manuel estos programas siguientes lo vamos a hacer con relación al amor y califícate y qué crees te podemos ayudar a que se mejore si sacaste un 6 en el examen de las preguntas que estamos haciendo bueno te podemos ayudar para llevarlo a un 8 o un 9 y tal vez hasta un 10 exactamente si tienes un amor difícil un amor que quieras solucionar si quieres saber cuál es la lección que tienes que aprender de ello si ya no quieres que se te repita si ya deseas tener esa relación ideal o encontrar el amor o mejorar tu relación y no sabes cómo hacerlo bueno pues acércate con nosotros que sana sin medicamento precisamente está con las puertas abiertas para todos ustedes para escucharlos tenemos cursos tenemos terapias tenemos programaciones que son prácticamente instantáneas si estás pasando por una situación difícil de pareja de separación si acércate con nosotros te podemos ayudar ahora por favor deja de declarar que te vas a cerrar al amor deja de declarar que el amor es difícil para ti deja de declarar si que siempre has sido víctima del amor porque que crees te lo va a conceder el universo y lo único que va a hacer o te vas a querer consolar con tu madre con tu padre ya eres adulto y quieres vivir con ello o te vas a querer consolar con tu trabajo o te vas a querer consolar con alguna adicción porque hiciste malas declaraciones porque no hiciste el cambio en su momento exactamente entonces es momento que comience en su camino de ser buenos alumnos que eleven su conciencia que eleven su nivel de pensamiento es momento de desaprender y volver a aprender ¿sale? y pues bien amigos estamos llegando prácticamente ya al final de este programa les agradecemos muchísimo el habernos sintonizado el día de hoy si creen que los conocimientos los tips que les aportamos el día de hoy les puede ayudar a alguien al tío a la tía al primo a la prima a la vecina a la comadre a la amiguita a la comadre les puede ayudar a lo mejor a mejorar su relación o no tiene pareja o si tiene pareja o le está yendo mal si piensen en su familia no hay un mejor regalo para este 14 de febrero que regalar amor y preocuparse de qué mejor manera preocupándote por esa persona entonces si quieres tener un lindo detalle con ella regálales regálales este link compárteselo que lo puedan ver ya vieron que pasa rapidísimo el tiempo en el que lo pueden ver no les quitan algunos minutos y síganos síganos en nuestras redes sociales sanas sin medicamento facebook instagram y estamos nosotros para servirles si quieren alguna consulta con nosotros escríbanos directamente en la página de sanas sin medicamento y con mucho gusto nosotros vamos a estar ahí para atenderles y bien bien más pues vamos a darle las gracias a nuestro maestro Raúl gracias por estar acompañándonos el día de hoy gracias a todos ustedes por habernos sintonizado gracias por compartir gracias por darle like y bueno los esperamos la siguiente semana en el programa número 2 en el especial de 14 de febrero relacionado con el amor con las relaciones de pareja con amores difíciles pasándoles tips para todos ustedes con mucho cariño con mucho amor para todos ustedes y ven se despide un servidor Emanuel López los espero el siguiente lunes el punto de las 12 del mediodía así que y recuerden ama de manera incondicional significa amar lo inamable si no te lo van a repetir gracias amigos hasta la próxima gracias a todos por venir mil besos mil besos mil besos mil besitos besos mil besos y porfa depositen todas sus envolturas y vasos de... gracias por escucharnos gracias público conocedor te esperamos la próxima semana si deseas conocer más de nuestras terapias y cursos síguenos en facebook como sana sin medicamento o vía whatsapp a los números 55 1388 5850 o 55 71 17 87 98 500 56 50 53 500 55 56 Gracias por ver el video.